¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estamos charlando, así que... Ah, pues, yo también buscaré a alguien para charlar. Sí, he oído tu conversación. Yo creo que has sido muy sincero. ¿Estás flirteando conmigo? Soy como... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí en el bosque con Esre? Ya sé que no debería decir esto, pero me gustas mucho. ¿Quiero que esto funcione? Eres increíble. No puedo creerme que me haya dado ya tan fuerte. Me alegro mucho por ti. ¿Cómo has hecho eso? Haces ejercicio, ¿verdad? Hola, tíos. Siento interrumpiros. Soy Cyrus. Cyrus, sí. ¿Su hijo? Su hijo, sí, lo sé. ¿Y qué? ¿Hoy te quedas a dormir? No, había invitado a un hombre a quedarse en casa a dormir desde que Cyrus nació. Y es genial tener por fin un nuevo coba. Tu madre está en la ducha. Más raras me parecen las miradas que me echaba ese chaval. Ya estaba jugando conmigo. He estado centrándome en mi carrera musical. Suena Steve Miller. No es verdad. Pues, ¿a ti te parece bien? Sí. No estás a mi altura. Te dejaré caos. ¿Qué? ¡Déjalo se paga, joder! ¡Déjalo se paga, joder! Está pasando una época dura. Y el hecho de que haya estado mintiendo desde que le conozco. Hola, John. No te obsesiones. Escúchame, bicho raro. Si me gustas las cosquillas, yo también te buscaré las tuyas. Ah, colega. ¿Va todo bien?